Hola a todos y bienvenidos a la locación financiera de criptomonedas, traemos aquí el airdrop de Leaf3, que ya está en CoinMarketCap Aquí lo tenemos en estos exchange, en Mextech que es el exchange nuestro preferido Y bueno, tiene 8.888 millones de toques, una capitalización de 86 millones Pero bueno, ya está en CoinMarketCap, que es lo que queremos Y lo que nosotros vamos a hacer es participar en el airdrop Bueno, salió a un precio espectacular Y ahora mismo está bastante bajo, pero nos da un poco igual porque lo que vamos a hacer nosotros es tomar posiciones en el airdrop ¿Vale? Que es nada más que eso Entonces, el mínimo para comprar sería claramente la zona de los 0.0033 ¿Vale? Este es Book of Leaf Aquí lo tenemos, está en Solana, en base, Ethereum Y aquí tenemos una especie de preventa Y bueno, pues lo que quieres ir recaudando tanto tokens Solana, tokens base y tokens Ethereum ¿Ok? Este es el modelo Tiene también, pues una aplicación en Google Play, en App Store Tiene aquí su Telegram, su Telegram, su YouTube, su Medium, su Discord ¿Vale? Sus dos Twitter, Leaf3 y Book of Leaf Entiendo que este es Leaf3, el antiguo token y este es Book of Leaf3, que es el nuevo ¿Vale? Es el nuevo, este es el Book of Leaf3 O sea, salió con este token y ahora, pues bueno, pues ahora está haciendo Book of Leaf3 ¿Vale? La preventa en Solana, preventa en Ethereum y preventa en base ¿Ok? Este es el, ahora mismo la cantidad disponible El Total Supply de Bolli, Book of Leaf Que son 88.888 millones de tokens ¿Vale? Y este es el airdrop, que reparte 3.000 dólares Te dejamos el link Finaliza en una semana Y luego se distribuye a los 10 días Este es el airdrop El link, nos dejamos el link ¿Vale? Y bueno, pues se dan 5 dólares en tokens Y luego los referidos, como siempre ¿Vale? ¿Por qué lo hemos cogido? Es muy poco Sí, pero es que es el único que tenemos referencias De que es un proyecto que ya tiene precedente ¿Vale? Que hay que hacer es simplemente seguir al Telegram Que está aquí, en oficial Telegram Seguir en Twitter Seguirse en, unirse al Discard Unirse al canal del iDrop Inspector Que es el canal del promotor, advertiser del iDrop Y el Twitter del advertiser del iDrop ¿Vale? Vamos a añadir detalles Nos unimos, como siempre Pulsando el link Colocamos nuestro canal de Twitter Nos unimos al Discard Coloquemos nuestro usuario de Discard Nos unimos al canal del advertiser del Telegram Tanto en Telegram como en Twitter Añadimos nuestro Binance Chain Y ya está, una vez completadas las tareas Pues nos da el link de referidos Estas son las reglas del iDrop ¿Vale? Unirte al Telegram, unirte al Twitter Retuitear, darle like Unirte al Discard Unirte al Telegram del advertiser Colocar la dirección B20 Y bueno, estar activos en el proyecto ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? La recompensa se cerrará el 13 de mayo Queda una semana No es necesario el CAIC Así que estupendo Estas son nuestras estadísticas Aquí estaría ¿Vale? Pues nada, esto es un buen proyecto Ni mucho ni poco Simplemente como es un proyecto que ya existe Y es un nuevo proyecto asociado Pues nos apuntamos ¿Por qué? Pues porque Tiene precedentes Y eso es lo que nos interesa O sea que este iDrop Es un concurso Pues nada, vamos a por ellos Un abrazo y hasta siempre